Llegar al centro de Tancredi, acá viene al centro, sale Bentancur, puñetazo del arquero, Jara, Jara, tiene una más pareja y progreso, Jara, por adentro mucha gente va, levanta el brazo por ejemplo, Luciano Rodríguez, recibe la braga, en la izquierda Danilo, ahí viene Asconegui, Olayzola, Olayzola, buen enganche de Olayzola, sigue, vete, centro, sacaba la pelota Ramos, y ya se... Gol, gol de Progreso, y Millacet, la figura, la figura termina siendo del partido este hombre, Federico Millacet, señoras y señores, a las 95, en la última del partido, que zapatazo que sacó, Progreso 2, 0-1 Millacet, Lo tenía Cerro, estaba llegando el equipo del Viceleste para ganarlo, tuvo una, dos, y hasta casi una tercera, sin embargo, la pelota nunca entró, Cerro fue, en un momento estuvo mejor, pero sin embargo, en la última prácticamente del partido, aparece Millacet con un bombazo.